El Servicio Nacional de Empleo invita a todos los duranguenses a que asistan a la Expo Feria Emprendedor, donde 73 expositores exitosos tendrán la oportunidad de comercializar y dar a conocer sus productos. La cita es este próximo jueves 22 de noviembre en el Corredor Constitución, entre 5 de febrero y 20 de noviembre. No faltes, en Durango crecemos en empleo.